muy buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo análisis del bitcoin vamos a ver cómo está porque está muy interesante llevo varios días sin hacer vídeos hoy me encuentro un poquito mejor tengo la espalda y el cuello destrozado parezco gollum aquí encogido en el escritorio y mi tesoro y bueno pues de momento después de estos días aburridos que hemos tenido ahí de lateralidad y demás pues bueno el bitcoin se decidió a subir creo que es hacia las gracias a la vuelta de vacaciones de alguno que hay por ahí y en primer lugar bueno interesante puntos interesantes vamos a verlo aquí en pantalla a ver si con el tamaño de pantalla que tengo me deja verlo veis esta resistencia que nos marcó aquí del día 20 de agosto está en torno a los 10.958 y medio de 1960 redondeando en bitmex la hemos pasado un poquito por encima con una mecha sería importante romperla para fastidiar ese patrón bajista que tenemos ahí una vez rota pues veremos a ver si es capaz de romper la línea de tendencia bajista que tenemos desde el principio del movimiento que la tenemos más o menos aquí un poquito más arriba unos un poquito más abajo otros más o menos ya sabemos que son zonas dato muy importante que nuestra línea de medias esta línea ya está un poquito por encima de la de ese día vamos al 20 de agosto la línea medias aquí está cerró el punto más alto en 10.896 y hoy en este mismo instante la punto más alto está en 10.908 es decir que nuestra línea de medias ya está por encima de la línea de medias de ese día ¿qué quiere decir esto? que es posible que podamos atacar un poco más arriba y deberíamos de cerrar alguna vela cuanto mayor sea el rango horario mejor por encima de ese valor no está mal no está mal en cuanto a a la fuerza la fuerza va poquito a poquito de una forma sostenida manteniéndose esperemos que nos haga un pico más alto que este veis que en estas zonas hemos tenido de este pico hemos tenido picos más altos y ahora baja un poquito bueno me ha tenido hay un pequeño receso en la zona está bastante bastante bien el volumen no está mal pero pero dicho esto para romper la zona del triángulo lo que sería el triángulo tiene que subir el volumen si no sube el volumen no se va a romper vale estar muy atentos al patrón volumen normalmente veis sabéis que no lo pongo pero en este caso para la rotura de un triángulo al alza es necesario que el volumen suba tenemos más volumen en todo este bloque en el que hemos estado teniendo fijaros vale que todo este bloque o sea la subida es bastante buena en cuanto a volumen pero pero de hecho fijaros que es incluso mucho mejor que esta zona de aquí que empezó a subir pero dicho esto para romper el triángulo necesitamos un poquito más de volumen tiene que subir un poco más el volumen de momento está bastante apática en esta hora esta última hora está muy apática con lo cual bueno por lo mismo podemos hacer empezar a hacer una ya veremos pero bueno aquí también estuvo un poquito en recesión y al final disparó ya veremos vamos a ir viendo cómo cómo avanzando en el gráfico de cuatro horas también podemos observar que el volumen de esta última hora pues es muy bajito en comparación con las demás muy bien en cuanto a esta esta subida el volumen la acompañado muy bien la fuerza acompañado exactamente igual así que en ese aspecto estamos bastante bastante bien en cuanto a la gráfica de diario pues muy importante lo dicho cerrar por encima de esta zona sería lo ideal si cerramos más arriba bienvenido sea estamos en una zona complicada porque vamos a ver lo mejor aquí en cuatro horas me gusta más porque tenemos dos líneas de tendencia por un lado esta verde que viene desde el principio del movimiento y por otro lado esta línea de puntitos verdes que viene desde diciembre vale viene desde diciembre del año pasado con lo cual son dos líneas de tendencia fijaros esta la verde viene desde el principio del movimiento junto con una naranja que ya teníamos en su día a estos mínimos y esta otra que viene desde diciembre de este mínimo a este mínimo que hizo que luego hizo todo este trayecto entonces bueno son dos líneas de tendencia muy 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 importantes el pasarlas supondría pasar estas líneas prácticamente supondría romper el triángulo y es un punto bastante conflictivo yo personalmente creo que antes de romper el triángulo volverá a bajar a esta línea de tendencia azul que tengo aquí marcada que viene también desde bastante lejos veis desde este punto hasta aquí bueno viene si la alargamos bien hasta aquí con otro ángulo diferente entonces yo creo que va a ser igual que hizo aquí de soporte en su momento un soporte nunca dentro de un canal alcista que perdió y ahora ha vuelto a recuperar creo que vendremos aquí posiblemente este cruce de la muerte que hay aquí aquí hay mucho ruido tenemos la línea bajista tenemos la línea amarilla está también que es bajista que viene desde bastante largo que tracé del punto aquel de ruido de dinero vacío que os dije en su día por este punto de venta entonces bueno es una línea que no es que sea además importante evidentemente mucho más importante la verde pero que nos dice cosas y al final coinciden todas en el mismo sitio cosa curiosa también la resistencia es súper súper importante cualquier cierre por encima de 11.000 nos puede lanzar muy muy arriba vale por lo menos a la de la línea de 11.500 tenemos aquí esta pequeña zona con esta línea que tengo que marcar en rojo pero vamos a esperar vamos a esperar como el cómo se sigue moviendo la tarde de momento tenemos luego muchos valores en verde el oro ha bajado un poquito el nasdaq que está subiendo un pellizquito cosa que bueno pues es curioso que esté subiendo a nasdaq que el índice de nueva york también esté subiendo a mirar el gap con el que ha abierto importante pero bueno ha empezado muy fuerte se ha relajado a ver si eso ayuda también a que bitcoin se venga ahora el el oro que había empezado muy a la baja ha empezado a recuperarse está empezando a recuperar porque porque claro porque el nasdaq no pero veis la bolsa de nueva york el índice está bajando con lo cual el oro está empezando a recuperar lo rojo que tenía ya está en verde esto nos puede ayudar a nosotros mucho también ya que hemos visto en varias ocasiones que hay una cierta coincidencia en esas subidas y bajadas y de hecho se está cumpliendo está empezando a empujar vamos a ver cuánto nos empuja de momento tenemos el precio por debajo de la línea de medias y vuelve a recuperar la línea de medias hacia arriba atentos vale muy atentos a cualquier cierre por encima de la línea de medias porque puede irse para arriba esto es en una hora y en cuatro horas tres cuartos de lo mismo ya vemos que el seno de cuatro horas va a pasar por encima del seno anterior esto nos indica un movimiento alcista nos indica que nos vamos un poco más arriba por lo menos un poco ya veremos hasta dónde pero muy muy importante lo que está lo que está pasando estaros muy atentos cuando se dé la vuelta posiblemente esta figura venga haga así y se nos venga para abajo también puede salir disparada igual que salió aquí veis que hizo este movimiento pasó un poquito a rojo y hizo un seno negativo en este caso positivo hacia arriba y ha sido muy muy fuerte a la subida pues en este caso podemos hacer algo similar o cuando llegue aquí que no pueda y darse la vuelta entonces pues veríamos qué opciones hay de momento sólo que tenemos espero que os guste el análisis por fin podemos ir dando cosas que no son aburridas como esta zona o aburridísimas como fue esta zona dar mejores noticias creo que esto es importante y si llegamos a los 11.000 un cierre por encima de 11.000 vale y vamos a ver cómo cierra el día estaremos todos juntos en el grupo si no estáis en el grupo os invito a que paséis al grupo de discord aquí debajo en la descripción del vídeo tenéis la invitación y si no tenéis todavía el fantástico script que utilizamos el all in one by que no todo en uno que nos dice la fuerza nos dice los cruces nos dicen un montón de medias que nos ayudan a hacer un análisis mejor más rápido y a mejorar nuestros trades pues ya sabéis apuntaros y empezar con el chicos lo que os digo siempre chicos y chicas que cada vez hay más chicas eso me gusta me gusta me gusta mucho invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe